Después de cuatro días de protestas, los indignados han conseguido esta noche entrar en la Puerta del Sol de manera pacífica. La cabecera de la manifestación hacía su entrada en el kilómetro cero ante la ausencia de un dispositivo policial que lo impidiera entre aplausos y vítores de alegría donde han celebrado una asamblea multitudinaria. La marcha de más de 4.000 personas que comenzó por la tarde en Atocha tuvo parada en el Ministerio del Interior. Tras un rato frente a la sede ministerial, sin que se produjeran incidentes, regresaron de nuevo por Cibeles rumbo a Sol. Esta reconquista de la plaza emblemática del movimiento 15M en Madrid ha alentado a otros muchos ciudadanos en diferentes ciudades de España. Así, en Valencia se han citado para una concentración pacífica en la plaza del Ayuntamiento ante las agresiones que han sufrido sus compañeros madrileños. Esta es la segunda concentración del 15M en Valencia tras el desalojo del pasado 5 de julio en solidaridad con lo ocurrido en la Puerta del Sol y que ha finalizado con la protesta de unos 300 indignados ante la delegación del gobierno. También los indignados de Barcelona se han concentrado en la plaza de Cataluña para mostrar su rechazo por los incidentes ocurridos en Madrid y mostrar su solidaridad con los representantes del 15M de la Puerta del Sol. Después trasladaron su protesta hasta las puertas del Parlamento.